Bueno, buen día. Muchas gracias por invitarme. Yo he estado muy interesado en venir a enseñar varias cosas y me voy aprendiendo más de lo que voy a decir, me parece. Muy linda la charla, muy diferente a las charlas que uno está acostumbrado a dar y a escuchar. Bueno, nosotros desde que iniciamos con la clínica tuvimos la inquietud de hacer una fundación para a través de la fundación poder informarle a la población de patologías y estábamos muy puestos en la patología del adulto. Sobre todo hemos estado haciendo la campaña Noviembre Azul y con Bigote, que es por el cáncer de próstata. Y a través de los chicos, de los jóvenes, que son los que cada vez nos enseñan más por dónde tenemos que ir, nace la inquietud del cáncer de testículo, el autoexamen en el cáncer de testículo del hombre. Y cuando me invitan acá pensé en venir y hablar del cáncer de testículo en el hombre porque cuando el pediatra deja tanto al hombre y a la mujer, la mujer generalmente sigue el ciclo de la ginecóloga, el cuidado con su ginecóloga y el hombrecito porque es hombre no le va a pasar nada y dejamos de aconsejarlo o de hacerles el examen. Entonces nos surgió la idea de decir no tan solo vamos a hablar de cómo hacer el autoexamen para el cáncer de testículo, sino para la cantidad de patologías que el joven tiene y no son detectadas y cuando son detectadas crean un susto en la familia, una preocupación. Entonces, bueno, a través de la fundación queremos colaborar en que se concientice, no tan solo al jovencito, porque veo que acá hay hermanas, está la mamá, entonces que ellos sean los que incentiven a que se acerquen a la fundación para uno enseñarles qué tipo de patologías, que son varias, que se presentan a la edad de la adolescencia, se pueden prevenir y curar. Bueno, recién te escuchaba hablar, profe, del HIV y la verdad que sí, el HIV está estigmatizado, pero también es lindo hablar de que el sexo no es un pecado, no es una agresión y enseñarle a los jóvenes cómo quererse, cómo amarse. Entonces, hay muchas veces que hay patologías que interfieren en esa buena relación sexual entre el hombre y la mujer, que nosotros las vemos, que, por ejemplo, una afimosis, una balanitis, el simple examinarse, el condiloma en el hombre, que cura y previene la enfermedad de transmisión que causa en estos momentos más muertes que el HIV, que es el cáncer de cuello de útero en la mujer y que es transmitido por el HPV por el hombre. Y el hombre es muy fácil de examinarse, es por una manchita o un granito, llamémosle, en la parte balano prepucial, que es muy fácil de tratar, es muy fácil de seguir y no asusta a nadie si tenemos la prevención. Entonces, si la mujer está preocupada por las estadísticas tan grandes que hay de muerte por cáncer de útero, sépanlo que el que transmite el HPV es el hombre. Entonces, en condiciones de usar profilácticos o no, porque el problema del profiláctico es generalmente la concepción. Entonces, generalmente, mira, voy a usar el profiláctico después. Al principio empecemos sin profiláctico. Es donde se hacen los contagios del HPV. El contagio del HIV se puede dar en ese momento, pero la mayor parte del contagio del HIV es la transmisión con el semen, el contacto del semen con la mujer. Lo del HIV yo te quería agregar, creo que nosotros vivimos desde chiquitos a medida que nos asustan. Tenemos que estar asustados para hacer algo o nos tienen que retar. Y creo que el HIV se nos ha ido el susto, porque no se cura, pero se cronifica. Entonces, en algunos ámbitos se dice, bueno, me tomo el riesgo total, después con pastillas lo cronifico y sigo vivo. No es así. La mortalidad del HIV sigue siendo altísima. Entonces, bueno, querer invitarle a ustedes, a los jóvenes, a que venimos a ofrecer nuestra fundación para informarles, para dar charlas sobre las patologías del hombre, que son varias. Y que si se previenen en la adolescencia, se evitan trastornos en la madurez, como trastorno de fertilidad, porque las enfermedades de transmisión sexual no tan solo el HIV, sino que las enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, la sífilis, son curables, pero dejan secuelas, como la infertilidad. También habrán oído hablar de lo que es el varicocele, que son las varices en el hombre. Doctor. Muy pocas. Vamos a ir cerrando. Un montón de patologías que estamos dispuestos a contárselas. No los quiero aburrir. Solamente venía a decir que venimos a ofrecernos para lo que ustedes deseen. Gracias. Gracias.